Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 2 de agosto y vamos a ver la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 13 al 25 con el título, las armas que usa el enemigo, el temor y el orgullo. Hay dos armas principales que usa Satanás para atacarnos, el temor y el orgullo. Y veremos en el pasaje de hoy cómo el enemigo logra llenar a Ezequías de temor para que él en su desesperación, en vez de buscar a Dios, en vez de consultarlo a él y obedecer a Dios, busca la manera de resolver las cosas a su manera. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 13. Dice la palabra de Dios así. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Hasta ahorita vemos, hermanos, que Ezequías fue un rey bueno, recto y justo, que hizo lo correcto ante los ojos de Dios, que se deshizo de los lugares altos, que destruyó los ídolos. Pero veremos que Ezequías no es perfecto, que él es un ser humano como nosotros y que cuando llega Senaquerib a atacarlos, se llena de temor y ese miedo lo lleva a hacer las cosas a su manera. Dice la palabra en el versículo 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Lakis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. En otras palabras, se rinde ante el rey Senaquerib y le dice, yo me someto a ti, oh rey, haré lo que tú me pidas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Qué triste que Ezequías rinde las cosas de Dios, la plata que se encuentra en el templo de Dios y tiene que hasta pagar del tesoro de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde Lakis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén. Hermanos, vemos aquí que cuando hacemos las cosas como a nosotros nos parece bien, ¿verdad? Ezequías dijo, voy a tratar de aplacar la ira del rey y a ver si me trata favorablemente. Le voy a entregar todo lo que él me pide. ¿Ustedes creen, hermanos, que con eso Ezequías va a poder calmar la ira del rey? ¿Qué podrá ganarse el favor del rey de Asiria? El enemigo es astuto y cuando el enemigo ve que tememos es cuando nos ataca más fuertemente. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad de Lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo del Sías, mayordomo, y Sebna Escriba, hijo a hijo de Asaf, canciller. Vemos que el rey Ezequías no se presenta personalmente, por temor. Y les dijo el Rapsaces, decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? Que te has revelado contra mí. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Vemos como el rey de Asiria viene y le dice a Ezequías, eres un miedoso, confías en el faraón en Egipto. No confíes en él, dice aquí, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Y luego dice, y si me decís, ¿Nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios? ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. En Akerib ya huele el temor de Ezequías y le pide más y más y más. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. Y vemos cómo el enemigo Zenaquerib hasta usa a Dios. Es la voluntad de Dios que yo los ataque. Y no soy yo, yo no soy el malo, es Dios. Dios es el que está permitiendo todo esto que está sucediendo, todo lo malo. Dios está en contra tuya. Dios no se preocupa por ti. Dios no está con ustedes. Y así es como obra el enemigo. El enemigo nos mete temor y luego sigue con sus amenazas, con sus mentiras, ¿sí? Con sus mentiras que dice, oh, es la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado que los, que los ataquemos a ustedes. Entonces, hermanos, el enemigo no es tonto. El enemigo es bastante astuto. El enemigo que nos anda observando sabe cuáles son nuestros puntos débiles y va por el tendón de Aquiles, va por el talón de Aquiles. Hermanos, oremos para empezar el día de hoy. Vamos a decirle, Dios, ahora que entiendo un poco cómo es que el enemigo trata de atacarme y hacerme caer, cómo intenta tentarme, que eso a través del temor o a través del orgullo nos hace creer que nosotros somos lo máximo, que somos el mejor, el mero mero. Nos hace despreciar a las demás personas, pelearnos con ellos, causa división, nos llena de odio y de rencor. Oremos que Dios nos dé ojos espirituales para poder ver los avances del enemigo, que nos dé discernimiento espiritual para entender cuando el enemigo nos está atacando y que lo veamos como realmente es. El enemigo es muy sutil, es muy astuto y trata de fingir ser un ángel de luz o trata de moverse de una forma tan sutil e imperceptible. Yo creo que si el enemigo llegara todo feo con sus cachos, nadie le haría caso. Pero el enemigo viene de una forma muy sutil para engañarnos con sus mentiras, para sembrar una semillita de de temor en nosotros, para así luego apoderarse de nosotros y controlarnos o llenarnos de orgullo. Así que oremos, píndele a Dios, Dios, dame ojos para ver, dame un discernimiento espiritual para que ya sea sensible a tu palabra y también a los ataques del enemigo y que no caiga en su trampa. Dice la palabra de Dios que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor, que podamos confiar en tu amor hacia nosotros y que con eso estando firmes y seguros en nuestra identidad en Cristo, que ningún avance del enemigo, que ningún ataque y ninguna semillita de temor nos pueda vencer, nos pueda dominar. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia hispana Antioquía.